Clase alta, media o baja, mira dónde perteneces según tu salario. En México existen al menos seis categorías socioeconómicas que varían desde la baja-baja hasta la alta-alta, dependiendo de varios factores como el tipo de empleo, ingresos y estabilidad laboral. Por ejemplo, la categoría baja-baja, que comprende el 35% de la población, incluye a las personas con trabajos temporales o inestables y aquellos que dependen de la asistencia social. En contraste, la clase alta-alta, que solo incluye al 1% de la población, se compone de familias que han acumulado riquezas significativas capaces de sustentar generaciones futuras. El Inegi, por su parte, ha revelado que el 42.2% de los hogares en México se clasifican dentro de la clase media, con un ingreso promedio mensual de $22.299, cifra que asciende a $23.451 en zonas urbanas y desciende a $18.569 en áreas rurales. Esta clasificación es muy importante, ya que representa aproximadamente 47 millones de ciudadanos en 15 millones de hogares. Sin embargo, la mayoría de los hogares en México, un 56.6%, se caracterizan como clase baja con un ingreso promedio mensual de $11.343. En contraste, la clase alta disfruta de ingresos significativamente mayores, promediando $77.975 mensuales.